Negro me dice la gente y para mí es un honor Soy además complaciente, popular y juguetón Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación No tolero la injusticia porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón Mi sangre es el negro yanga, aquel que no doblegó Aquel que fue esclavizado pero no se resignó Combatiendo hasta morir, defendiendo su color Negro me dice la gente y es porque hay una razón Negro de tierra caliente, de mi pueblo un servidor Mi madre una hermosa negra, mi padre de buen color Cinco hermanos, piel canela, más yo que soy el menor De una misma descendencia y una misma religión El pueblo donde nacimos nos fue llenando de amor Sus cañas y sus mangales, su fragancia y su color Detalles que siendo humildes no se mustian con el sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Negro me dice la gente Soy jarocho trovador Con mi jarana sonriente Entonándoles un son Pero si ellos comprendieran que ser negro es mi pasión Que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón Se amarrarían de mi esencia Cual si fuera un botalón Negro por haber nacido Negro por ser como soy Negrito como mi gente Más valiente que el cardón Y orgullo para mi raza Que llevo en el corazón ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!